La almacena de Arna, no os digo más, pieza histórica del pueblo, así como vamos. La cuesta debe ser el calvario de Arna, en fin, eso solo salgan los aldeanos. Esto ha sido solo un avance de lo que veréis en unos días en mi otro canal, así que ya habéis oído, id ya a suscribiros a mi otro canal para verla el día que se lance este vídeo. También seguidme en Twitter, Juan Carlos Llosa, y en Instagram, Juan Carlos Domebond, para ver contenido distinto a lo que veréis en mi canal y en este canal secundario. Eso ha sido todo, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.